Pedro, ¿cómo obtuvieron tus correos? Janet y Nostroza en Diario Hoy esta semana. La mayoría de documentos del caso Cofieck llegó a nuestra redacción en sobres cerrados y sin remitente. Si el Ecuador desafió a tres países para defender el derecho de Assange a revelar información trascendental para el mundo, Yo espero que Casa Adentro no se les ocurra sancionarnos por revelar correos electrónicos que están sirviendo para destapar esta olla podrida de Cofieck. O sea, en este editorial la señora Inostroza reconoce que se han sustraído correos electrónicos de un computador personal y lo justifica asegurando que el gobierno ha compartido lo hecho por Assange. Mentira. ¿Qué ha dicho siempre el presidente? Escuchémoslo. Mediados de agosto, provincia de Loja. Nosotros además hemos dicho que todo lo que ha hecho Julian Assange, al menos yo no lo he dicho, ha sido por libertad de expresión, etc. Pudo haber cometido una infracción, pero que se lo jude con el debido proceso. Pero como está planteada las acusaciones de los Estados Unidos, eso podría implicar hasta pena de muerte. Y si no, cadena perpetua. Entonces es incompatible aquello con potenciales infracciones. Yo no es que estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho Julian Assange. Pero que por eso merezca pena de muerte, cadena perpetua, hacer este Estado en tercer país, por favor. ¿Dónde está la proporción entre el delito y la pena, la infracción y la pena? ¿Dónde está el debido proceso? Está claro, jamás se ha justificado infracción alguna, delito alguno. Se ha buscado siempre respetar los derechos humanos y el debido proceso. La señora Inostrosa miente. Y con ello quiere justificar delitos como la sustracción de mails de un computador personal. La señora Inostrosa miente.